Amigos televidentes, nosotros nos trasladamos nuevamente al estado portuguesa, donde se está conmemorando los 399 años de la ciudad de Carigua. Veamos. Autoridades de los poderes del estado venezolano, de las instituciones democráticas del estado venezolano, y quiero saludar muy especialmente, muy muy especialmente, a la milicia bolivariana. Y a todo el pueblo de portuguesa. En primer lugar, quiero hacerles llegar el saludo cariñoso, amoroso, de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Anoche conversaba con él, le informé de esta actividad, me dijo, llévale mi compromiso de siempre al pueblo de portuguesa. Que los llevo en mi corazón. Yo cumplo en transmitirles el saludo del presidente, que hace pocas horas, hace pocas horas, arribamos de la ciudad de Moscú, capital de la Federación de Rusia, en una exitosa gira, exitosa gira. El presidente Maduro ha dado un resumen, apenas aterrizamos, el día jueves, respecto a los resultados de esta visita oficial a Rusia, y el encuentro con otro líder del mundo, el presidente Vladimir Putin. Hemos profundizado nuestra relación en todos los campos, en el campo energético, en el campo financiero, de la minería, de la cooperación técnico-militar. Hoy, sin lugar a dudas, Rusia se constituye en uno de los aliados fundamentales del nuevo mundo. Del mundo que el comandante Hugo Chávez dejó plasmado en el plan de la patria, un mundo pluricéntrico, multipolar. Y a pocas horas de haber llegado de Rusia, también pudimos conocer y escuchar el discurso histórico también de nuestra querida hermana vicepresidenta Delsi Rodríguez, a quien le pido un fuerte aplauso, desde aquí, desde la Carigua. Y también, a estas horas, está en la lejana Asia, nuestro hermano compatriota, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, una visita a Norcorea y a Vietnam, para fortalecer los lazos de amistad con los partidos comunistas, tanto de Vietnam como de Norcorea, y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Creo que hoy Venezuela brilla con luz propia, hoy hemos logrado sentar las bases de lo que alguien pudo llamar en algún momento un país soberano que camina con pies propios, luz propia. Quise hacer esta introducción un poco para enmarcarnos dentro de los acontecimientos históricos y de los tiempos históricos que estamos protagonizando el pueblo de Venezuela. A la vez, también de reafirmar este honor que me han concedido de conmemorar, celebrar, diría, estos 399 años de esta hermosa ciudad, de las sabanas de nuestra patria, la Carigua hermosa, la Carigua pujante, la Carigua revolucionaria, y ya prepararnos, como lo ha dicho nuestro hermano Rafael Calle, para celebrar por todo lo alto, el cuatricentenario, el próximo 29 de septiembre del 2020, estaremos aquí, junto al pueblo de Carigua, en sus 400 años. San Miguel de Carigua, como oficialmente es su nombre, tierra de hombres y de mujeres rebeldes, bravíos, una ciudad con un pasado glorioso, con un digno presente y con un futuro promisor. Yo espero que esta breve intervención pueda estar a la altura de esta solemne ocasión y del elevado honor con la que las autoridades del Estado me han distinguido. El poblamiento, hagamos un poco de historia, es bueno para, sobre todo para los más jóvenes. El primer poblamiento de la ciudad de Carigua comenzó hace miles de años, no miles de países, miles de años. Porque no hay miles de países. Porque no hay miles de países. Por ahí hay una señora, un poco perdida. No la vamos a mencionar para no empavar el cumpleaños de la Carigua. O sea, toda aquella persona que se retrate con esa señora, se seca. Ya saben. Decía que comenzó hace miles de años, por las orillas del gran río que hoy atraviesa esta ciudad, y su paisaje. Era el asentamiento de las tribus, ustedes saben, de las tribus cuivas, caquetios, y especialmente los collones, a cuya familia pertenecía la nación, llamada así, a Carigua, que vio llegar a los conquistadores por allá en los años de 1530. Eran un grupo de aldeas lideradas por el cacique del mismo nombre, siendo sus habitantes aproximadamente 16.000 aborígenes. aldeas generosas que desde el comienzo le proporcionaron a quienes llegaron con el afán de conquista toda suerte de riquezas que se llevaban en oro, casa y provisiones de toda especie. Hoy, hoy en día, estas majestuosas tierras nos siguen colmando de dones y de bienes para nuestro desarrollo. Es por eso, queridos compatriotas, que estar aquí en medio de todos ustedes es contagiarse del más puro y auténtico espíritu rebelde, de coraje y de valentía de los aborígenes que poblaron estas tierras hace 500 años. Se convirtió a Carigua, la cuna de migrantes, venidos de todo el mundo, de gente laboriosa que halló en estas tierras un hogar para crecer y prosperar. Vinieron de todas partes y construyeron esta gran población desde el pasado ancestral, que es Collona, Cuíba, pero también es Canario, Vasco, Gallego, Lusitano, Germán, Español, Latino, Latino, Yoruba o Árabe, que por estas llanuras también han dejado su impronta de progreso y resistencia poderosa, que ha visto nacer y crecer grandes hombres y mujeres de nuestra historia. Yo debo confesar algo que poca gente sabe, se lo venía diciendo a Rafael Calles. Mi abuelo, cuando migró de Siria en el año 65, llegó aquí a Carigua. Y mi padre, mi papá, llegó pocos años después, en el 67, y aquí vivió mi padre, mi familia, mis abuelos, mi papá, y mi hermana mayor, Jaifa, que es ahora nuestra embajadora frente a la Corte Penal Internacional, es acarigüeña, nació en esta ciudad de Acarigua. Tenemos un vínculo amoroso con esta ciudad, por eso cuando Rafael y el alcalde me hicieron la invitación, no dudé en aceptarla. Veníamos llegando de Moscú y me avisaron, todavía tengo los horarios atravesados, pero no quise desaprovechar la oportunidad de venir y compartir este día hermoso de Acarigua. Y ciertamente ha sido cuna de grandes migrantes. Nosotros vivimos aquí, mi familia vivió aquí siete años, luego nos mudamos, mi papá se mudó al Vigía, en el 73, vivió desde el 67 hasta el 73, aquí, en la Plaza Bolívar, cerca de aquí. Y luego nos mudamos, yo fui, conocí esa casa, en la calle de las Tres Cruces, en Araure. Y mi abuelo era campesino, tenía una tierrita de arroz, cultivaba arroz, por vía de las Misiones, un pueblito llamado Las Misiones. La Misión, la Misión, que hay que pasar por un pueblo llamado El Palito, creo. Sí, cerca de aquí. Así que, conozco a Acarigua, y amo a Acarigua como amo al Vigía, como amo a Venezuela. Yo le decía eso a Calles, él no creía. Y mi hermana mayor, Jaifa, es acarigüeña, es llanera, paisana de ustedes. Ella ahorita está en Ámsterdam, ella es la que nos defiende ahí, ante la Corte Penal Internacional, que he dicho de paso, hace poco consignamos las pruebas contra el Estado colombiano y su vínculo con los narcoparamilitares y la derecha venezolana. Para que se evalúe en el examen, que se le persiga al Estado colombiano. Volvamos para acá. El alemán Federman llegó a este territorio en su búsqueda del mítico dorado, sin saber que la riqueza de estas tierras, más que en el posible oro que buscaba con desesperación, estaba en su gente, que aún hoy muestra una gran fuerza indómita y aguerrida que se ha hecho presente en cada uno de los momentos de nuestra independencia, y más en tiempos de revolución, cuando nuestras fuerzas se han visto tan exigidas y apremiadas. Hoy en día ya no es sólo el saqueo del conquistador, es el pretendido saqueo del imperio norteamericano en su afán por conquistar y continuar, pretender colonizar nuestras naciones libres y soberanas e independientes. Fue pues un proceso cruel el de la conquista y de una dominación traumática y dolorosa, donde el viejo hegemón europeo sació sus ansias imperiales y al igual que hoy ese otro nuevo hegemón guerrerista y criminal como lo es el imperialismo norteamericano, con la diferencia que se enfrenta a un pueblo con conciencia y conocimiento histórico de su lucha libertaria y de principios soberanos. Estamos en ese momento, compatriotas. Estamos precisamente defendiendo hoy con resistencia, con altura, con dignidad, la memoria de nuestros pueblos indígenas originarios. Hoy se ha encontrado un pueblo digno, como lo ha dicho el alcalde, cargado de mucha historia, curtido de conciencia para el combate y además estamos resueltos a ser libres para siempre. Y nosotros hoy podemos decir con absoluta firmeza, con claridad, sin duda y con certeza de los tiempos futuros, vamos a derrotar cualquier intento del imperio norteamericano de detener el curso irreversible de la revolución bolivariana y nuestra resolución de ser libres para siempre. volvamos un momento a los orígenes de esta ciudad que además ha tenido una impronta importante ya que se intentó por vía de la colonización establecer una organización colonial que donde se impuso de alguna manera un método para catequizar a las poblaciones indígenas, alienarlas y posteriormente oprimirlas. Bastante historia poseen estas llanuras tras el paso de la colonia. Estas tierras también parieron hombres y mujeres que se hicieron un ejército poderoso. De estas tierras, de estas sabanas de Acarigua salieron llaneros que acompañaron la gesta independentista, atravesaron el páramo de Pisba, llegaron al pantano de Vargas, lucharon en Boyacá, triunfaron en Pichincha, victoriosos en Junín y coronaron la gloria en Ayacucho. De aquí, de estas tierras, nació la libertad de un continente. Hoy Acarigua, hoy Portuguesa, hoy Los Llanos, sin lugar a duda, constituyen una de las trincheras fundamentales de esta etapa histórica que hoy estamos viviendo. Ya lo decía el gobernador, lo reafirmo, de cara a lo que el imperialismo pretende hacer en su obsesión supremacista de dominar al pueblo venezolano y con ello saquear nuestras riquezas. Que nada ni nadie confunda al pueblo. No se trata, compatriotas, de una disputa solamente por algún tipo o alguna discrepancia del modelo de gobierno. Nosotros tenemos argumentos para convencer que la vía venezolana al socialismo es la vía que garantiza la paz y el desarrollo con equidad y justicia social. Tenemos argumentos frente a la tesis del capitalismo, del neoliberalismo, tenemos argumentos demoledores, pero no se trata de eso. La disputa está en que estas sabanas, en que estas dos millones de hectáreas fértiles que tiene acarigua, que tiene portuguesa, pretenden ser saqueadas por las garras imperiales. Somos la principal reserva de petróleo del mundo. Más de 300 mil millones de barriles están debajo de esta tierra sagrada y le pertenece al pueblo venezolano, no al imperialismo norteamericano, ni a las élites de poder. Estamos certificando lo que puede ser la mayor reserva de oro en el arco minero. Somos la cuarta reserva de gas. Tenemos reservas en material mineral de hierro y bauxita hasta para 300 años. Tenemos agua, tierra fértil. De eso se trata. Hoy, las agresiones de Estados Unidos, hoy, las amenazas que ciernen sobre nuestro país, en el fondo, es la búsqueda de apoderarse de nuevo de estas riquezas que hoy le pertenecen al pueblo y que gracias al comandante Hugo Chávez despertó en la conciencia de todos nosotros. Lo decía el alcalde en su intervención. ¿Cuándo los que son más viejos o de mayor edad acumulada, cuándo a nosotros como pueblo se nos habló del petróleo? ¿Cuándo a nosotros como pueblo se nos habló de las riquezas? ¿Cuándo a nosotros como pueblo se nos reivindicó como patria con identidad propia con conciencia propia que no fuésemos un apéndice o una suerte de anexo a los Estados Unidos antes del triunfo de la revolución en el año 98? el país el país o mejor dicho corrijo no es el país la clase política que dirigía este país estaba arrastrada a los designios del imperialismo norteamericano y al mandato de Washington es con el comandante Hugo Chávez que recobramos nuestra historia es con el comandante Hugo Chávez y con la revolución bolivariana que hoy sabemos que los llaneros de Páez llegaron hasta Ayacucho y liberaron a una tierra y a un continente hoy la revolución es el epicentro de un gran movimiento de liberación mundial no exagero compatriotas no exageramos compatriotas la determinación de la victoria de Venezuela es la determinación de la victoria de los pueblos que hoy pujan por su libertad por su independencia por su soberanía yo les puedo decir como testigo excepcional de la reunión del presidente Putin y del presidente Maduro uno de los mensajes que nos transmitió el presidente Putin es precisamente decir admiramos desde Rusia la valentía con que el pueblo venezolano ha enfrentado el imperialismo norteamericano admiramos la valentía y el coraje del presidente Maduro por eso vale estos momentos de celebración para seguir en esta cariwa fértil seguir sembrando en su conciencia el compromiso revolucionario nadie dijo que fue fácil o ha sido fácil este camino estamos conscientes del sacrificio inmenso que debemos nosotros transitar o es que acaso hace 200 años cuando Bolívar atravesó en pleno invierno el llano atravesaron el páramo de Pisba con los llaneros descamisados era sencillo o era fácil hoy nos toca a nosotros el mismo camino de Bolívar el mismo sacrificio porque estamos precisamente liberando una independencia definitiva en el campo económico después de haber sido colonia de los Estados Unidos toda nuestra economía todo nuestro sistema financiero todo nuestro aparato industrial estaba a la orden de los Estados Unidos no a la orden para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano y ese cambio esa ruptura genera dolor es un parto doloroso y más aún y más aún ha sido más doloroso aún porque tenemos en Washington una élite supremacista que desprecia al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano al pueblo caribeño los desprecia nos miran con asco desde la Casa Blanca y nos persiguen porque somos rebeldes y nos amenazan y nos pretenden chantajear pero resulta que no saben que nuestra sangre está la sangre de los grandes libertadores de este continente nosotros no nos vamos a rendir queridos compatriotas y permítame decirle en Miraflores hay un líder y un presidente obrero que no se va a rendir jamás se va a rendir y cueste lo que nos cueste nosotros estaremos en la primera línea de la batalla no se va a rendir no se va a rendir no se va a rendir y que no se va a rendir y que vengan de nuevo las élites pitiyanquis entreguistas a ofrecerle lo que le pertenece al pueblo el año 2020 es un año determinante determinante no solamente por los 400 años de acarigua que también es importante el año 2020 de nuevo tendremos elecciones para la asamblea nacional y tenemos esa espina y tenemos ese dolor y tenemos ese compromiso el año 2020 tiene que ser un año para nosotros derrotar a esta derecha que pretendió durante 5 años la entrega del país a los intereses yanquis pero el año 2020 también es el año del nuevo comienzo económico de lo que hemos llamado nosotros ya de la etapa de la resistencia a la etapa del crecimiento económico el año que viene Venezuela va a tener una nueva economía con ingresos diversificados distintos a la renta petrolera producto de actividades mineras gasíferas agrícolas es el año del despegue económico el año 2020 2020 es un año que ya ya trae la carga de los nuevos tiempos de las nuevas victorias de la nueva esperanza por eso que el enemigo se empeña con más obsesión de tratar de hacernos daño nosotros con serenidad con mucha altura con mucha dignidad a comienzos de año muchos no ustedes muchos en el mundo nos daban o daban por concluida la etapa de la revolución bolivariana apostaban a que el 2019 era el fin de la causa revolucionaria y resulta que hoy 29 de septiembre último domingo del mes de septiembre podemos decir que el 2019 ha sido el año de fuego el año para forjar nuestro carácter como dice Pedro Carreño forjar nuestro carácter revolucionario de cara a las nuevas victorias de los tiempos futuros es el año que nos ha permitido madurar aceleradamente nadie se puede sentir ni desmotivado ni desmoralizado ni cansado allá ellos con sus mentiras ustedes no vieron el permítame calificar el miserable show del presidente del subpresidente de Colombia Iván Duque mostró un informe frente al mundo con imágenes todas falsas diciendo que supuestamente en territorio venezolano se albergaban grupos irregulares armados y resulta que todas las fotografías que él mostró que mostró un supuesto jefe de estado frente al Naciones Unidas que es el foro más importante en el concierto internacional todas las fotografías son falsas porque ellos están hechos de mentira ellos son mentira representan la mentira la maldad la perversión nosotros de este lado representamos la verdad la historia la moral la dignidad el coraje a mí me preguntan cómo te sientes que te está persiguiendo Estados Unidos feliz me siento feliz honrado porque toda mi lucha ha sido una lucha antiimperialista y yo estoy claro y convencido y tengo mi conciencia más firme que nunca que el camino que estamos transitando es el camino hacia la liberación y a la independencia definitiva no se trata de la vida de un hombre no no nosotros estamos tranquilos que ellos digan lo que quieran decir de nosotros todo es mentira sigamos nosotros transitando y pariendo la patria nueva así que queridos compatriotas hermanos hermanas hoy día de San Miguel día de Acar Acarigua como su nombre originario es Acarigua 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 esta ciudad hermosa revolucionaria aquí se dieron grandes acontecimientos siempre ha sido un pueblo de izquierda un pueblo con conciencia revolucionaria nacionalista patriótica Acarigua siempre es para Venezuela una trinchera de lucha fundamental y desde esta tierra podemos reafirmar de nuevo que los tiempos futuros prometen una gran victoria porque estamos convencidos que la razón y la verdad nos asiste sigamos nuestro camino compatriotas sigamos el camino de Chávez sigamos el camino de nuestro hermano Nicolás Maduro máxima unidad nacional unidad cívico militar máxima movilización popular que nadie se duerma y máxima conciencia patriótica la victoria nos pertenece la historia nos pertenece y el futuro nos pertenece viva Carigua viva la revolución bolivariana viva Nicolás Maduro viva Chávez independencia y patria socialista hasta la victoria siempre muchas gracias Dios bendiga Carigua